Y Vox estará con todos aquellos que sean capaces de responder a las preguntas que muchísimos catalanes quieren saber de todos ustedes. ¿Quién de ustedes está dispuesto a frenar la creciente islamización de Cataluña? ¿Quién de ustedes está dispuesto a frenar la invasión de migración ilegal en Cataluña? ¿Quién de ustedes está dispuesto a acabar de una vez por todas con esa subvención a los exmenas que por unanimidad aprobaron todos ustedes y está dispuesto a devolverlos con sus padres, que es con quien deberían estar? ¿Y quién de ustedes está dispuesto a acabar con la ocupación de verdad? Ahí estará Vox. Quien apoye todo eso, sin duda, Vox estará ahí porque Vox viene a dar voz a tantísimos catalanes que ven que ustedes se pelean por sus sillones antes de hablar de estos temas que yo he puesto sobre la mesa. No sé si alguien recoge el guante. No. ¿No? Esa es la gran respuesta que tienen los catalanes. Ven como ninguno de ellos está por los problemas reales de los catalanes.